Música Venga Inicié en este deporte hace más de 20 años gracias a la invitación de mi maestro de karate y desde entonces la escalada se ha convertido en el hilo conductor de mi vida Un día íbamos pasando por Ciudad Universitaria y vimos a unos chavos escalando y mi padre no dudó en bajar y preguntarles cómo se iniciaba uno en este deporte Al día siguiente ya tenía un contacto de un muro y me llevó a escalar Compartir esta pasión con grandes amigos y con mi pareja Ketzali que siempre me recuerda que vale la pena seguir motivado, seguir entrenar y también poderlo compartir con la familia es un sueño hecho realidad Música 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 Toca la escalada es un sueño que logramos cumplir Javier y yo lo más importante es que siempre contamos con el apoyo de nuestras familias Música Música Es un lugar en el que puedo realizar la actividad que más me gusta y compartirla con muchas personas Música 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 Al escuchar toca la escalada lo relacionamos con el verbo tocar pero en náhuatl literalmente quiere decir siembra la escalada Estamos cosechando lo que hemos aprendido durante más de 20 años sembrando una semilla fortalecida con el camino andado y los metros escalados Música Ofrecemos un espacio en el cual la gente puede vivir la experiencia de escalar de una forma sana, divertida y cordial Buscamos que la gente mejore su escalada a través del entrenamiento por lo cual ofrecemos clases particulares, cursos, salidas a roca y planificaciones de entrenamiento Música En el logo de toca la O y la K forman un escalador en donde la sonrisa es la semilla que queremos plantar en todas las personas que nos visitan Música Contamos con una tienda en la que puedes encontrar los productos de la más alta calidad a nivel mundial Música Me gusta toca porque siempre están cambiando los boulders Aunque es pequeña tiene buenos bloques Hacemos esto porque nos apasiona pero queremos seguir creciendo, compartiendo, conseguir nuestros sueños y ayudar a la gente a que consiga los suyos Música La pieza clave de este proyecto es compartir Toca la Escalada va dirigido a todas aquellas personas que disfrutan de la escalada y la quieren seguir sembrando como un modo de vida Y esto es lo que nos mantiene hoy más motivados que nunca Música Música